Bueno, continuando con el swap, la tercera parte ya, bueno, para hacerlo rápido y no perder tiempo, miren, circulitos en color lila, un lila claro, estrellitas en color blanco, blanco opaco, digámoslo así, blanco, miren, circulitos en color azul cielo, también mentalizado, o no sé cómo le llamen también. Miren, todo este tipo de estas venía medio abierto, algunas cosas se tiraron, y bueno, no sé si notan estos, estos que venían en unos paquetitos, pero que venían también con esto que fue, digamos, así como que la más especial, que lo tuve que quitarle, digamos, la esferita, porque venía con una esferita de, de, que era un globito de esos que tienen agua y lo mueve, sí, se mueve porque me lo mandaron los niños de, de nuestra amiguita Vanessa, pero, por la, el gran servicio que tiene correos, pues lo rompieron y me llegó todo lleno de cristales, entonces, pues lo arreglé, ya le voy a hacer ahí su, una cosita para arreglarlo, ya verán, ya se los mostraré, pero bueno, ya lo arreglé para que no tenga cristales y para poder tenerlo aquí mientras, pero bueno, todo esto venía en una bolsita, entonces, venía también junto con esto, y pues bueno, estos son, estos son decoración que son estrellitas, son circulitos, corazoncitos, y todo en, 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 en mini frasquitos, miren, muy, muy, muy bonitos, bueno, ya pongo esto rápido aquí, para continuar con lo demás y no hacer mucho, bueno, continuamos, le mando esta, sinceramente no sé para qué es esto, no sé si es para, solo para decoración, o sea, me refiero, para pegar cositas, no, tengo que ponerme a leerlo, porque no, solo lo vi así, que de hecho es, solo creo que es para pegar en, en el, en la, para decorar, a lo mejor mi, mi tripié y todo este tipo de cosas, porque se llama, peel and stick, doble side adhesive sheets, hojas adhesivas, adhesivas de dos lados, creo que son eso, creo que es eso, es para, para decorar, lo, lo, lo buscaré y, y ya veré a ver qué hago con él, gracias amiguita, me mandó arena, uno venía así, y el otro venía así, como lo ven, así, este creo que está, está por ahí, está el otro, el otro paquete que estaba pinchado, pero bueno, este, miren, viene, viene completamente sellado, este si no lo, ni lo abrieron ni nada.